¡Hey! ¿Qué pasa, colgaos? Bienvenidos una vez más a Penumbra Black Plague. Penumbra ya tenía ganas de volver a este juego. Vamos a ver qué nos encontramos. Bueno, sí, perros. Perros fantasmas, perdón. Perros fantasmas. Vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hay un montón de ruidos por ahí al fondo. Que no sé. O sea, a ver. Vamos a abrir esto. No sé si estaba ya esto puesto. Esto está abierto. Imagino que ya están los perros por aquí. Está todo oscuro. No lo veo. Uy, chaval. Vale, vale. Ahora ha salido el perro. Ahora ha salido el perro. ¿Qué es lo que está haciendo esos ruidos? Esos sonidos que parecen. No se ve al... Lo oigo. Es que lo oigo, lo oigo, lo oigo. Pero no se ve. Perro. Estos pasos ya estaban aquí, ¿verdad? Perro. Perro. Niño. Ay, adiós. A tomar por el culo. Ja, ja. Mira, a dudas. Este es muerto. Vale, continuamos. Vale, volvemos a... Esta es una... Ah, no, no es una puerta. Vale, vamos a ver. Vamos a ver, tí. Es que no. ¿Qué es lo que está haciendo esos ruidos? Los sonidos parecen que sean algo así como que puedan... Atrasar dentro de... Espera, espera. ¿Qué pasa si le doy ahora la luz? Se hizo la luz. Se sigue estando ahí, ¿no? A ver, como puedo morir infinitas veces. Eh, que ya no me matan. Están aquí. Están ahí. Y puedo pasar. Están ahí. Puedo pasar. Entonces, ¿para qué? Quiero yo apagar esa luz. Esto es lo de antes, ¿vale? Espera, pero esa luz apagada... Espera, tengo una idea. Tengo una... Salen de ahí, ¿no? Se supone. Voy a tapar estos huecos. Con estas cajas de metal. Tochas guapas. Y a ver si luego puedo pasar con la luz apagada. Porque algo me dice a mí que... Que tengo que apagar esa luz, claro. Voy a por la otra. Voy a probar. Y si no, no pasa nada. Porque he visto que puedo morir... Todas veces que quiera. Muertes infinitas. Mira, así voy más rápido. Oh, no. Deh. 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 Perfecto, chaval. Esto creo que también se puede hacer en amnesia. Imagino que así... Podré pasar con la luz apagada, pero no tengo... Ni idea... De por qué quiero apagar yo esto. Uh. 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 No veo las cajas. Están ahí, están ahí. Uh. A ver. Funciona. Funciona. Ah, chaval. Ha funcionado. Vale. Hay una luz apagada, no sé para qué. No sé. De facto extraño. Y nada más por aquí. En las perreras. En los cachoperros. Vale, vamos ahí con... ¿Está luz todo guapa? ¡Wow! ¡Belgados corpos! Estos dos deben ser programados... ...para simplemente buscar el peligro... ...y lanzarte a la cabeza primero a la cabeza. Estoy empezando a convertir... ...seriamente desensitizado aquí. ¿Y quién coño eras tú? No más oscuridad, no. Hay más perros... ¡Hostias! ¿En serio? ¿Hay que ir con la luz? Bueno, he guardado aquí... ...así que no hay problema. ¡Hostias! ¿Y luego para dónde? Venga, con dos cojones, ¿o qué? Ahí viene. Vamos. Tracatrá. Una más aquí. Ahora corre para aquí. ¡Uh! ¡Pone para aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mira que está la luz! ¡Que está la luz, tío! ¡Que está la luz! ¡Quita! Esto ha sido trampa, ¿eh? Esto no ha valido. Que estaba la luz, tío. Estaba la puta luz. Ahora sí. ¿No? ¡Eh! ¿Pero qué? ¡Jambo! ¡Que estaba en la puta luz! ¿Que tengo que ir un poco más despacio? Vale, creo que voy demasiado deprisa. Luego el perro se emociona. El perro fantasma. Mira, ¿para dónde? Ahí. Estoy ya, ¿en serio? ¡Dios mío! Vale. Que te den. ¿Y esto? ¿Para qué me hay una nota? No quiero... Su cuerpo está cubierto de marcas de arañazos y mordiscos. Vamos, que te han dejado fino, fino, filipino. Vale, aquí se oyen más cosas. Pero aquí no hay nada. Tenemos una tarjeta. Gráfica. No. Tenemos una tarjeta de identificación. Full nice. Mira todo eso que va a pasar por aquí, tío. No, ¿por qué, tío? ¿Se habrá guardado? ¿Qué os follen? ¡Pringos! ¡Ja, ja! Y lo consigo, chaval. A la primera. Vale. Vámonos de aquí. Tío, se oye un montón de ruidos por ahí. No, no, no. ¿Quieres dejarla rodar un poco más de horas y hacer que apreciaran realmente esta tratada de rescate? ¿O no, vamos a dejarla fuera ahora? ¿Para la mayor parte de ella mientras ella está vulnerable? ¿Eh? ¡Nudge, nudge! ¡Wink, wink! ¿Eh? ¿Qué dices? Bueno, nuestro objetivo sigue siendo... Rescatar a una muchacha Que hay por ahí ¿En serio? ¿Vienes? ¡Eh, que viene! ¿Se ha quedado ahí? Vale, se da la vuelta Creo que se va Tío, puta Como me mates ahora Me da algo, chaval Míralo, tío ¿Qué? Qué susto, chaval Venga, espérate ¿Qué dices? Vuelve para aquí ¿Qué coño? Ey ¿Qué pasa? ¿Que no me ves? Ya lo estoy viendo Tengo que meterme por aquí Esa puerta de ahí Espera, ahora que pase No sé No sé ni cómo No me ha visto, chaval ¿Me pongo aquí? Creo que me la ha jugado Demasiado, ¿verdad? Eh, brincao Me voy No sé a dónde Vale ¿Esto qué era? No me acuerdo Ay, no Otra vez aquí No, tío Bueno, voy a guardar esto Ya, total Aquí estamos Ay, qué tensión Como mola Estos capítulos ya, eh Ahora sí que está empezando A ser un pelín de terror Aquí no hay nada nuevo No, no Aquí Aún necesitamos unos frascos nuevos Vale ¿Dónde había? ¡Hostias! Esto no se moverá Me cago en la puta luz No se fundirá ahora, ¿no? Vale, creo que era aquí Quiero probar al sitio Donde fuimos antes ¿Te acuerdas que había un gas? Este, este Aquí había un gas Igual Quitando la electricidad La energía De alguna forma Se pueda pasar ahora O con la tarjeta electrónica Que tenemos Que por cierto No sé ni para qué ¿Hola? No No, I don't Esta ¿Qué va, tío? ¿Pero qué? Vale, creo que ya sé dónde Ya sé dónde Creo que ya sé dónde Vamos a guardar Creo que ya sé dónde La primera puerta Que nos encontramos Nada más la primera Tenía un cerrejo electrónico ¿Os acordáis? Quizás con esta tarjeta Aunque no me recuerdo Cómo llegar Uh, pues igual aquí no A ver Estamos No nos veo El 2 Tenemos que ir al 2 ¿Y estamos? ¿Y estamos? Tío, que no nos veo Me voy Me cago en la hostia De lleno, chaval Eh, creo que es por aquí Esta es la puerta Vale Ahí estaba el otro ¿Ahora vienes? No viene ¿Qué has pringado? Inútil Vale, necesitamos la tarjeta ¿Y entramos? No me lo puedo creer Zona nueva Un laboratorio Wow At the ready Ahora vamos a guardar Constantemente Yo siempre que veo un cachavo Esto lo voy a guardar Ellos, ellos son Una parte del proceso Bla, bla, bla Vale No me ha traducido Lo que me dice la muchacha esta Así que no tengo ni puta idea De lo que ha dicho Varios espacios de animales Arañas, gusanos, perros, peces y más Probablemente parte de una especie De estudio O sea, un estudio de animales ¡Mira! ¿Qué es esto? Es un feto Fetu ¿Humano? Yo diría que sí, ¿no? Bueno, un poquillo mal hecho Así de cerca ¿Qué, qué, qué? Mira Cada vez que ando, tú Todo loco Todo loco está Que te des ex Que te vas a caer Vamos a explorarlo todo Que hay muchas cosas aquí para ver Nada Una puerta Los baños Que eso veremos en un momento Bien, un poco de luz Textos médicos No tengo tiempo para leerlos Pero mucho menos comprenderlos Medicinas Muy bien, muy bien Nada más ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! Creo que son medicinas Tira para abajo Tira para abajo ¡Abajo va! ¡Para abajo! ¡Tira! Ahí estás Quita Analgésicos Sí, soy como medicinas ¿Qué nos cura? Aquí hay una habitación Que podemos ver algo Que está abierto Pero espérate Primero Lo primero ¡Calendario del año pasado! Vamos a guardar Ya hemos guardado Más pilas Pilla pilas Vale, aquí hay un cable Sospechoso Que termina en la mesa ¿Qué será de este aparato? No sé Pues igual no ¿Máquina? ¿De refrigerios? Nada, me imagino que está Todo roto Es una máquina vieja de bebidas Parece que está rota Esto es un palo Ah, es una aspiradora Todo guapa Aquí hay otra puerta Hay tres puertas Vale, cerrado Un pequeño rótulo indica Que está en la oficina Del señor ¿Vale? No sé qué rótulo dices Pero te creeré Esto es un Es una pantalla de proyector Sin embargo No veo ningún proyector Por los alrededores Pues es cierto No sé Vale, otra mesa Con un montón de fotos Quiero ver ¿Qué es esto? Vengala Nada más Son los científicos Las fotos del equipo De investigación Muy distinguido ¡Eh! ¡Los perros! ¡Mira qué monos eran, tío! Esto es como un Restos de algún bicho Fosilificado Vale, vamos a abrir esto Ya que es lo último Y nos metemos Primero en el baño Que cuando hay necesidad Hay necesidad Y luego En la otra puerta Que estaba abierta Nada más Algunos os preguntaréis ¿Por qué te mueves para atrás En vez de mover solamente El ratón que se puede? Pues no sé, tío Se me hace más cómodo Que el ratón Al final ¿Listo qué? ¡No! ¡Tío, sé libre! ¡Sé libre! ¡Respira hondo! ¡Vuela! Vale, ya está Ya pasó Los baños Vamos a abrir los baños He guardado ya Así que voy un poco Un poquito sin miedo Pero algo puede pasar A ver No parece muy saludable No No lo parece Un papiro Del culo Ahora, para adentro No Funciona la cadena Siempre es un problema Aquí más papel Por si acaso No había nada ahí, ¿no? No No ¿Se puede? Tampoco veo nada aquí El baño parece que no es No es para nada No hay nada Es meramente estético ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Chavol! ¡Puto amor! De facto extraño Venga He tenido que tener unos cuantos Siete He conseguido muchos así de repente Vale, la puerta extraña ¿Qué es esta? Y nos encontramos un ¿Qué coño es esto? No, 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 tío ¡No! ¡Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué hago? No, tío ¿Qué hago? No, 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 no No estoy, no estoy Olvídame Que no estoy aquí No me ves ¿Qué coño? Menudo salto tiene, chaval Puto atleta No, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué coño hago? Si no se puede hacer nada aquí Vas a romper la puerta, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¿Qué coño hago aquí? ¿Se no se puede hacer nada? ¿Qué te hace por el culo? No, 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 no No me vayas a dar No me vayas a dar Que la tenemos, ¿eh? Que la tenemos ¿Y esto para qué coño? ¿Qué, qué? ¿Para qué con esto, tío? ¡No! Igual puedo tirarlo Tira este Tardísimo, tío Pero, puto zacio Esto igual lo tira para abajo ¡Que no funciona! ¡Está pegado! ¡Veta a la mierda! ¿Pero qué coño? ¿Quieres que haga yo aquí? Esto está cerrado ¡Jambo! ¡No! 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 Tío, es muy pesado No puedes coger esta caja ahí Si la haces la cabeza constantemente ¡Toma! ¡Mmm! 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 ¡Toma! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Toma! 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 ¡Mmm! ¿Me puede matar a mí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No te agachas, vaya puto su normal Para que te agachas No me puedo ver Tonto Tonto Tiene nada tío, o sea, en serio Tonto 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 Tiene nada, tiene nada Hay que hacer algo por esta mierda Pero eso no es lo que es, no funciona nada Tonto 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 No puede ser, ¿no tío? ¿Qué pasa? ¡No! ¡Quita! ¡Ya! ¡Tío! ¡Hostia, un tabaco! ¡Me cago en la puta! A ver ¿Has subido hasta aquí? ¿Qué es lo que se puede coger? ¡Esto es! ¡Saltela, eh! ¡Vaya tela! ¡Esta puta mierda! ¿Qué? Míralo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Es para qué ponía? ¿Para que tire? ¿De la cadena? ¡What the fuck! ¡Esto no es correcto! ¡Estás muerto! ¡Qué susto! ¡Me ha pegado el hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Buen trabajo, hermano! ¿Por qué no sea unos golpecitos en la espalda con una palanca? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Esto es una pieza de su espalda en tu espalda! ¡Espera! ¡No me digas lo que realmente pensaste! ¡Esto pensaste que sabía que estaba pegando tu pierna! ¡Oh, mis mejores planes de tarde y todo eso! ¡Esto es! ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Esto es terrible! ¡Me he cargado a un doctor! ¡He conseguido una llave! ¿Qué era un doctor? ¡Estaba completamente loco! ¡Estaba ido! ¡Que no hay nada más! ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Y este cerebro no es como muy pequeño? ¡Vamos a comprarlo! ¡En un momento! ¡No! ¡Igual no está nada! ¡Igual no es tan pequeño tú! ¡Bueno! ¡Igual no sé! ¡No! ¡Igual está bien! ¡No! ¡No sé! ¡Va! ¡Igual sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué coño ha sido esta puta mierda? ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Ahora está abierto! ¿No? ¡Pelotas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora está abierto! Vale, tenemos aquí para guardar porque lo vamos a dejar aquí Tenemos una llave ¡Uff! Esto me ha puesto un poco malo, eh A ver, lo vamos a guardar, eso es ¡Listo! ¡Uff! ¡Uff! Estoy... Te juro que estoy sudando ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahora? No te hubiese sido muy raro todo ¡Eh! Me ha perseguido un bicho, lo hemos visto así de frente, muy cerca ¡Eh! Estaba en una zona totalmente... Cerrada O sea, yo tenía esa habitación grande Con una puta caja Y otras dos habitaciones pequeñas Para cuando he descubierto que tenía que tirar todo para arriba el cable Y tirar de una palanca ¡La madre que los parió, tío! Podrías haberse hecho un poco peor ¡Imposible! ¡Peor imposible, tío! Vamos a echar un vistazo a esto ¡Eh! ¡Mal tío! O sea, que mierda es esa Hasta que le he ido Que tengo que poner... Tirar la cadena Porque había una... Manivela Y una palanca La palanca estaba... Atascada Y decía, joder, pues ya no funcionaba la palanca Y... Lo que había que hacer es tirar toda la caja para arriba Para que desbloquee la palanca Tirarla y que caiga la caja abajo Y ya tenía una idea de que era así, pero... No funcionaba O sea, como veías que no funcionaba la palanca Decías, bueno, pues así no se la hace de otra forma Sí, pero nada Bueno, pues espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor, darle un buen like Os recuerdo que es el dedito hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada, un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!